Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. CPDH interpone recurso de inconstitucionalidad contra ley de reforma al Código Penal, que pasó de 48 horas a 90 días de detención. Gobierno inicia jornada de vacunación contra varias enfermedades. Se incendia bus de transporte colectivo en sector de Plaza España. Jóvenes ambientalistas a través de una conferencia hacen constar los resultados de impacto relacionado a los desechos de residuos que se dieron en las costas durante esta Semana Santa 2021. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.